¡Ey! ¡Somos Number One! ¡Ey! ¡Somos Number One! ¡Prestad atención! Una lección se os dará En la historia quedará Si queréis ser los Number One A un superhéroe hay que atrapar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguidme a mí! ¡Y ya veréis! ¡Ni un ruido hacer debéis! ¡Shh! ¡No, no toques eso! ¡Somos Number One! ¡Ey! ¡Somos Number One! ¡Somos Number One! ¡Somos Number One! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad esta red! ¡Que encontré! ¿A dónde irá? ¡Lanzadsela! ¡Vamos! ¡Tiradsela a él, no a mí! ¡Probemos otra cosa! ¡Ahora ver y aprender! ¡La piel de banana le hará caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que estoy vaciando! ¡Somos Number One! ¡Ey! ¡Villanos Number One! ¡Ey! ¡Villanos Number One! ¡Somos Number One! ¡Somos Number One! ¡Ey! 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 ¡Ey!